¿Qué es la que está pasando? Mi gente, bienvenidos todos a Mario Enrique Reacciones, cariño Y hoy estamos súper emocionados porque estamos presenciados por la Nada más y menos que la sensualidad La belleza La carisma Y todo lo bueno Todo lo bueno, lo sublime del mundo, cariño Cuando hablamos de mujeres, nada más y menos que de Shakira Y la sexualidad y sensualidad de la cari, la cari, cari B Con nada más y menos que este nuevo tema, puntería No sé, no es por nada, pero ayer también le acabo de hacer reacciones A un video de Anita con Bajal Pero estaba hablando más de puntería Aguántenme, que yo hablo tanta mierda a veces Pero sí, Shakira, obviamente sabemos que es una de las artistas más grandes del mundo Cuando hablamos musicalmente Y yo digo que es una de las mujeres más buscadas en el mundo, en el internet también a la misma vez Cardi B, obviamente sabemos que nos trae un sazón tremendo Que nos trae esa agresividad Que nos trae, tú sabes, de la República Dominicana Tenemos aquí a Colombia y a la República Dominicana Que son mis mujeres, son mis mujeres favoritas, honestamente Las dominicanas y las colombianas Ay, Dios mío Mira, no voy a hablar tanta mierda Vamos a, vamos a, déjame buscar el screen Ahí tenemos, onda, pa'l carajo Pero, pero, ¿quién me? Producción, cógelo suave Ay, Dios mío, me acaban de iniciar con este nuevo fucking screen aquí Mira qué chula, me están tirando un beso Vamos a parar de hablar mierda Vamos a brincar derechito a esta reacción Que obviamente estoy extremadamente emocionado Ustedes saben que este canal mínimo es de Shakira la misma vez también Shakira es parte dueña del canal Y Cardi B también, ¿me entiendes? Cardi B mínimo se ha tirado un par de pellitos en este canal Pero sí, corillo Voy a parar de hablar mierda Nos fucking fuimos Let's go Una puntería cabrona que yo tengo, mami, por ti Espérale, mala mía Ea, ea, ea ¿Qué carajo está pasando aquí con los hombres caballo? Anda pa'l carajo Ya, ya no se mete con los hombres Los hombres la han decepcionado tanto Que ahora tienen a los hombres caballo Y mínimo tienen una puntería No, no, no Espérate, espérate Espérate cabrones Que ellos se creen que ellos van a estar enseñándose Yo también voy a enseñar tetillas aquí Tanto de cabrones Tetillas al aire Tetillas Con la puntería Ahora me siento como que más apto para hacer el video Nos fuimos cabrón, nos fuimos Ah 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 A mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso me se me olvida Wonder Woman colombiana Mira, mira Wonder Woman Ah 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 La que tiene la puntería es ella Me, me, me Me asusté Mis pechos Me asustaron Ah 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 en pocas palabras del Bronx tú me entiendes del Bronx de allí es que somos allí es que nos criamos allí es que nacimos tú me entiendes pero está diciendo que tiene un nalgaje increíble de nada más y menos que de Atlanta de Georgia esas morenas de Georgia tienen un nalgaje pero eso es lo que está diciendo ¿Cómo? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ey! Ven, límpiame límpiame qué maldita clase de masoquismo está pasando aquí ella viene le dispara con el fucking los flechas los flechas casi casi lo mata mismo y ahora lo quieres fucking salvar ¿Qué carajo está pasando aquí esto? Shakira what the fuck Shakira ¿Qué tú haces? Tú lo lastimas primero y después lo sanas pero yo me loco que tú me lastimes cualquier día mi amor ¡Ay! ¡Ay! ¡Se activó! ¡Ay! 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 ¿Dónde pone el ojo? ¡Pone la bala! Tiro el banco y caigo como si nada pero si me robas dos pesos salta cero ya ni lo pienso Ok, ok Ok, ok me está gustando este flow de la Cali super duro ¿Dónde pongo el ojo? Pongo la bala ¿Quién le habrá escrito eso mínimo? Porque esa mujer no sabe escribir ni qué en español pero super duro Shakira está rompiendo ¿Dónde pone el ojo? Pone la bala Tiro el banco y caigo como si nada pero si me robas dos pesos salta cero ya ni lo pienso beso toda la noche indecisa y despierto con tu camisa yo no sé si quiero parar espérate ok el flechazo fue para quitarle lo del caballo y convertirlo en un hombre para tú sabes poder tirárselo mira esto ok eso fue la salvación mala mía Shakira yo pensaba que estaba en una clase de masoquismo pero no este que le salvó lo salvó le dio patas le dio patas tengo patas ahora ¡Woo! ¡Ey! ¡Dale Shakira! ¡Dale Shakira! ¡Dale Shakira! ¡Dale Shakira! ¡Dale Shakira! ¡Dale un lenguetazo! ¡Que se joda! ¡Que le digan la gente que lo que dejan así de eso no importa ¡Dale un lenguetazo! ¡Puñeta! ¡Anda! Tú tienes buena puntería Sabes cómo duran Estos pojos se quedan sin batería Me tiras tanto y no me conviene Pero me encanta ser dentro Mira este traje que tienes aquí Y ahora el traje está hecho de peluca Anda por el carajo Uno sin pelo y ella con tanto Anda por el carajo Ponte a pensar eso Mira qué chula herida La carne Le pongo perra pa' tía No quede tu mente Nunca va a salir En mi cama se te va a olvidar todo Se te va a olvidar hasta que yo estoy ahí Es que yo soy una porqué Es que yo no sirvo Yo sé que yo voy a estar ahí Pero a ti se te va a olvidar que yo estoy ahí Y te va a dormir mínimo Dale un beso Chucky Voy a ti Tú te imaginas Yo aquí pensando Tú te imaginas Yo quiero un flechazo de eso Porque tú te imaginas ¿Verdad? Que yo Le quitó lo de caballo Lo convirtió en hombre Tú sabes Le da con otro Y le crece la jodienda Dame un flechazo de a mí también Para ver si me crece la vagina Ven, ven Tira, tira Pontería Una sopa de caballo En la galaxia Súper duro Súper duro No, no Un tema extremadamente como diríamos Eh, espérate ¿Cómo que yo quito esta jodienda? No se quiere quitar No se quiere quitar Ay, perdón Eh, un tema súper duro Eh, me gustó el junte de Shakira y Cardi B Nunca pensé que Cardi B Cardi B la llegó Le llegó súper duro Se aniveló con Shakira Me fascina porque obviamente sabemos que Cardi B es un artista americano Ella es famosa por hacer música en inglés So, al verla aquí a los niveles de Shakira es como que súper impresionante Shakira obviamente sabemos que es la reina del pop latino Obviamente es inigualable el flow, el estilo que tiene esta joven Mira, que tiene esta señora, esta señorita, señorita, señorita Bueno, la queremos, la queremos, voy a decirle señorita Pero esto es una, una dama que lleva ya décadas en esta industria musical Y no se ha pagado Para que vean cómo es el talento Cuando tú haces música que no tiene esta inspiración Esto es lo que va a pasar Tu carrera va a seguir progresando año tras año, década tras década Súper fucking duro Shakira sigue rompiendo Tú sabes que este canal es tuyo, ese tigre con Coney Cardi Tú sabes que tenemos que representar el Bronx Mira, me hiciste quitarme la camisa Gracias a Dios no me están viendo los pezones pelú Porque es que están un poquito peluditos Ah, no, no Después me bajan el canal Tú me entiendes, me bajan el canal Y no estoy para eso Pero sí, con ello, eso es lo que lo tengo No se olviden, por favor, suscribirse, comentar, darle like, compartir Activa la campanita de notificaciones Canto de cabrones, suscríbanse en el canal Los quiero mucho Entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!